Nuevamente acá en su programa Mujeres de Fe, vamos a ver quiénes hoy se pueden conectar con nosotros. Vamos a ver quiénes se pueden conectar con nosotros para la gloria de Dios, quiénes se pueden estar hoy en este su programa Mujeres de Fe, un programa que estamos haciendo que se llama Mujeres de Fe, pero en sí está dirigido a todo público. Hoy tenemos a seguir un tema muy importante y es el tema sobre el temor que habíamos dicho, que íbamos a estar hablando sobre o a seguir hablando sobre el temor. Quienes se siguen conectando por ahí, comparta con alguien en lo que seguimos acá. Recuerde que estamos también a través de www.radiocristoslarroca.com. Estamos a través de TuneIn y a través de Tuner FM. Recuerda que esta emisora nació en el corazón de Dios para bendecir su vida, su casa, su ciudad y su nación. Esta es su amiga y hermana Santa Romero, como todos los miércoles. Vamos a ver quiénes me están saludando por ahí. Dios te me bendiga, mi princesa bella. ¿Quiénes me pueden decir cómo se está escuchando? Compartan. Está un poquito oscuro, ¿verdad? Es que perdí una parte de, ahora sí, un poquito más claro. Comparta, comparta. Y en un tiempo de crisis, como estamos, este tema cae. Buenísimo. Bendiciones, hermana Ana González. Qué gusto, qué gusto, qué gusto. ¿Quién más está por ahí? Dania, Dios te bendiga. Vamos a ver. Felices y contentos después de un tiempo maravilloso que pasamos al mediodía de oración. Tuvimos otro tiempo a las seis de la mañana. Y en un breve, en unos minutos, en una hora, vamos a estar entonces hablando, volviendo a orar. Esto no nos cansamos de clamar, de golpear, de traer, ¿verdad? Palabra en ese tiempo de crisis para la gente. Para nosotros se llama Victoria. Algo está haciendo el Señor a favor del pueblo. Siga ahí, siga ahí. No se me vaya. Salúdeme. Quiero saber de usted. Quiero saber cómo está. Cómo le ha ido el día. Cómo está su día. El mío ha sido bueno. Buenísimo, más que bueno. Con, como digo yo, situaciones. Pero ahí vamos. Fortalecido en Dios. Creyéndole al Señor que este es nuestro mejor tiempo. Nuestra mejor temporada. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegramos y nos gozamos en el Señor. Bendito Dios. ¿Quiénes me saludan por ahí? ¿Quiénes más me están saludando? ¿Quiénes más están compartiendo? Si usted, Ariel, bendiciones. Tremendo. Cada, 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 como se dice, cada clamor es como un nivel mayor. Señor, es más fuerte, es más fuerte lo que estamos viviendo en este tiempo de clamor, de intercesión. Verdaderamente que Dios está haciendo cosas maravillosas en nosotros. Dios es bueno. Dios es bueno. Vamos, 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 vamos a ver. ¿Quiénes más me siguen saludando? Hábleme, dígame qué tan beneficioso ha sido este tiempo de oración. Que, cómo se siente. Ya hoy vamos por el día 11. Aunque estamos descansando los fines de semana. Que para mí es mucho, tú sabes, es mucho. Todo lo que estamos haciendo. Enseñamos en la casa, oramos en la casa, oramos en las redes, ministramos, hacemos de todo para la gloria de Dios. Pero déjeme saber a usted cómo, cómo van, cómo se siente, quienes están, quienes están viendo milagros. Milagros, quienes están viendo milagros, testifique ahí, si Dios, principalmente en nuestra vida, cómo se siente, si se siente avivado, si le gusta este tiempo, qué atmósfera siente en su casa, cuál es su atmósfera. Si ya, Nela, hoy me escribió la pastora, Clara, y me decía, ¿a qué hora va a ser el clamor hoy? Y yo le dije, un poquito más tarde, amada, porque estábamos haciendo cosas. Y entonces le dije, deme un poquito, un poquito de tiempo. Y entonces así ya nos conectamos más adelante. Estoy buscando, para que empecemos. Ok. Testifíqueme ahí, unos minutos en lo que encuentro. Lo tenía en la mano, pero no. Bendito Dios, se me ha extraviado algo que tenía en la mano, pero ahora no lo encuentro. Bendito Dios, Padre. 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 Cuando tengamos por lo menos 20 personas, empezamos. Vamos a ver si llegamos a 20 hoy. ¿Podremos llegar a 20? ¿Podremos llegar a 20 personas hoy? 13. Vamos a ver si llegamos a 20. Sature las redes. Así como ponemos malas informaciones también, vamos a saturar las redes. Vamos a saturar, vamos a saturar. Si me dejan. Bendito Dios. Vamos a ver, vamos a orar. Bajaron. Bajaron. ¿Qué pasó? En vez de subir, Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre porque tú eres fiel, justo y verdadero. Porque grandes son tus maravillas, Señor. Porque tu amor es perfecto. Porque el perfecto amor echa fuera el temor, Señor. Y tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por todo tu amor, Señor. Ayúdanos a seguir, a seguir hacia adelante y llegar al propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Hemos estado hablando en Segunda de Timoteo 1, 7. Creo que hacen ya dos semanas o tres que hablamos en Mujeres de Fe sobre el espíritu de temor. Hablamos, tocamos varios tópicos sobre qué hace. Hay dos tipos de temor. Hablamos del temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría y el temor que nos infunde el enemigo que nos detiene. Entonces, estuvimos hablando de que ese temor a Dios no es un temor que te causa pánico ni que te detiene, sino es un respeto. Es un temor a ofenderle a Dios porque tú sabes que Dios es tu padre. No se le tiene miedo, no se le tiene a Dios ese, como digo yo, eso que no han infundido por tantos años como que Dios es un monstruo y que Dios no va a castigar con una vara, que él tiene un... No, 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 no. Nosotros le tenemos un temor, una reverencia, un respeto. Nosotros no pecamos. ¿Por qué? Porque el pecado causa muerte. Desde el principio del Génesis vemos que lo que trajo la maldición, la naturaleza pecaminosa, la muerte, fue el pecado. La desobediencia lleva consigo, ¿qué? Muerte. Entonces, pero ese es el amor a Dios. El amor a Dios, el temor a Dios trae bendición. ¿Por qué? Porque como hablábamos, orábamos esta mañana y estamos orando, queremos morir al yo, morir a nosotros. ¿Para qué? Para que el Espíritu se vivifique. Entonces, cuando usted se guarda para Dios, cuando usted es lleno del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo lo sella, lo separa. Separado significa santificado. Cuando usted acepta a Cristo, usted está separado para un mandato, para algo, un propósito divino. Entonces, cuando usted entra a ese propósito, como pasó con Sansón, si todos vemos la historia de Sansón, Dios le dio directrice a su madre de cómo iba a ser la vida de Sansón, de cómo tenía que ser. Pero él no obedeció, él no le tuvo respeto a la unción, al poder que Dios le dio, él no respetó porque hizo todo lo contrario a las leyes y a las ordenanzas de Dios. Entonces, el temor a Dios trae consigo bendición, trae ensanchamiento, no solamente para nuestra vida, sino para nuestras familias, nuestras generaciones. Hoy vemos pánico, hoy vemos toda familia completa en desorden y tantas cosas. ¿Por qué? Porque no hemos apartado del temor a Dios. Hoy vemos naciones, hoy vemos la tierra como está gimiendo a causa de que hemos perdido ese temor, ese respeto a Dios. Entonces, mucha gente viene al Señor porque le meten terror. Hay gente que hacen llamados que yo me sorprendo. Incluso te dicen, y a veces sí, sí se cumplen. Si no te convierte en tres días, te vas a morir, va, va, va. Mire, el Señor dice que Él no quiere que nadie se pierda, que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Dios te trae con lazos de amor. Ahora, Dios es un Dios también, como dijimos, ¿verdad? Que es un Dios de fuego consumidor. Dios a su pueblo, como digo yo, le daba duro porque era un pueblo rebelde. Y a veces Dios tiene que tratar con nosotros para poder entrar en el propósito. El pastor, hablamos esto una vez, de que el pastor usa el callado y usa la vara. Porque hay momentos donde las ovejas, como pasa en la iglesia, como pasa con nosotros, nos salimos del camino y tomamos caminos contrario a lo que verdaderamente necesitamos. Y estos caminos pueden tener de risco, pueden tener situaciones o pueden venir animales salvajes. Y de momento hay que coger, ¿verdad? Y darle su golpecito. Incluso dice que los pastores le daban en los huesitos y a veces le tenían que quebrar los huesos para que la oveja volviera y entendiera. Y el mismo pastor entonces después la curaba. Dios muchas veces tiene que hacer eso con nosotros. Nos tiene que dar esas palmaditas. El padre que ama a sus hijos lo corrige. A veces que nosotros como padres no corregimos a tiempo y nuestros hijos no nos obedecen. Nuestros hijos no nos tienen que tener miedo. Nuestros hijos no tienen respeto. ¿Verdad? Entonces, pero vamos a hablar hoy del tipo de temor que infunde el enemigo. El temor que está obrando, el pánico que está obrando principalmente en este tiempo. El temor que nos detiene. El temor que nos evita a ver el propósito. Nosotros ya hemos hablado de que el perfecto amor echa fuera el temor. Esta misma cita porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Definimos qué es el amor. Creo que si no se acuerdan, lo voy a hacer rapidito. Pero una persona que está bajo el temor no puede amar porque siempre tiene desconfianza, es inseguro. Vamos a ir primero. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino poder. ¿Qué es el poder? Representa la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El poder, el dunami, representa la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El amor representa el amor del padre, el Abba. O sea, nosotros tenemos un padre. Nosotros no somos bastardos. Nosotros tenemos que entender que tenemos identidad a través de Cristo Jesús, que somos hijos, ya no somos esclavos. El dominio propio se refiere a Jesús, a la vida viviente con la cual somos renovados en la mente. Pensar como Dios piensa, con libertad y sin temor alguno. Creo que ayer puse unos versos donde te refuerzan, te ayudan unos salmos, como tú tener dominio propio. Cuando te viene el temor, cuando hay personas que son como las olas del mal, que van y vienen, que hoy te dicen yuca, mañana te dicen ñame. Hoy te dicen una cosa, pasado cambia. O sea, eso es doble ánimo. Y Dios no nos ha llamado a tener doble ánimo. Ese es el carácter que tenemos. Mire, el carácter del cristiano es ser sí, sí, hoy, mañana y siempre. ¿Usted cree que es fácil? La gente dice, tú no haces nada. ¿Qué tú crees? Que lo que tú estás haciendo en las redes. No, mire, hermano, esto cuesta. Esto cuesta. A veces estamos desgastados, a veces estamos sin fuerza. Han sido unos días donde son tres tiempos. A veces ayer yo dormí, me dormía a las dos de la mañana. A las cinco y cuarenta sonó la alarma. Imagínese. Desde ahí tengo que salir a llevar a mi hija a la escuela, llevarla grande al trabajo, recogerla, la iglesia, la gente que me llama, que gracias al Señor, no estoy tan ocupada porque Dios es un Dios de orden, pero hay gente que me piden consejo, hay gente que me piden información. Yo tengo que estudiar, yo tengo que prepararme, al igual que usted, yo tengo que ir y ver, escuchar buenas predicaciones. Tengo mi tiempo de descanso, obvio, que también tengo que echarme de vez en cuando mi dormidita, pero sí me desgasto. Gracias al Señor que tenemos gente también, como la pastora Clara, que nos da consejitos de salud, de cómo cuidarnos y haga esto, cuídese acá, cuídese allá. Estamos, como digo yo, tú sabes, cada quien ayuda en una área. Creo que la pastora Clara es enfermera, yo no me acuerdo bien, pero si ella me da algunos tips, algunas cosas, aliméntese bien, descanse, duerma, a veces me regañan, váyase a dormir, tiene que descansar, porque a veces uno cree que es una máquina, por eso cuando orábamos hoy yo decía que error tenemos porque yo no soy una máquina, yo tengo que dormir, yo tengo que descansar, yo tengo que tener tiempo para mí, tiempo para mi hija. Ahorita hace un rato le dije a mi nena, please, déjame descansar. No estoy de mal humor, no me molesta estar contigo, pero necesito un descanso, le dije. Necesito relajarme, necesito estar quieta, necesito estar como conmigo misma. Hay momentos donde usted tiene que decir, déme un espacio, déme un espacio, porque entre la gente, la iglesia, la gente que tenemos en las redes, todo lo que tenemos que trabajar, más mi hija que la tengo que atender, más mi hija que tengo que hablar con ella, más los problemas de aquel, a veces tú dices, necesito estar conmigo, primero con Dios, después conmigo misma. Entonces, necesitamos entender que si tú no tienes tiempo con Dios, y tiempo contigo mismo, tú no vas a tener control de tus emociones. Por eso es que vemos muchos líderes que de momento explotan, de momento sueltan todo, de momento sueltan la iglesia, sueltan el matrimonio, sueltan los hijos. Si usted lo ve por ahí, ¿por qué? Porque no tienen ese tiempo para ello, no tienen ese control de las emociones. El dominio propio lleva consigo un control de tus emociones. Necesitamos como hombres y mujeres de Dios, tener un estado de ánimo, pedirle al Espíritu Santo, que a pesar de lo que estemos viviendo, no importa las situaciones, usted pedirle al Espíritu Santo, toma control de mi voluntad, toma control de mis emociones. Claro que se tiene que llorar, claro que si usted tiene que tirarse al piso y hacer perreta, hágala. Usted es humano. Ahora, lávese la cara, la mujer, póngase un poquito de maquillaje, péínese y adiós. Goodbye. No haga caso en mi vida. La tristeza no puede morar en mí. Yo no entiendo cómo gente, y usted dice, y usted es, como decía yo ayer, yo no soy la mujer maravilla. No, lo que pasa es que yo aprendí a que mis emociones no me pueden controlar, a que mis situaciones no me pueden derrotar, a que el momento difícil de mi vida, ya sea de enfermedad, ya sea económica, ya sea en mis relaciones. Yo no importa. No me puede controlar y no me puede derribar. Entonces, tres cosas que precisamente Satanás le quita a una persona o a un creyente por medio del espíritu de temor, que te quite el amor, te quite el poder y te quite el dominio propio. Es lo que el enemigo está jugando hoy en día. ¿Por qué hay tanto matrimonio como estamos? ¿Por qué hay tanto hijo sin amor? ¿Por qué? Porque tú no te atreves a amar más allá. Yo siempre lo he dicho, por mucho tiempo, y creo que todavía a veces me pasa, yo no lo entrego todo. Yo soy sincera y eso es un error. Y lo he dicho y me confieso, me confieso. Yo no entrego, nunca he entregado, nunca. No sé si que no ha llegado la persona perfecta a mi vida. Al único que yo le entregué el 100% de todo fue a Dios. ¿Por qué? Porque yo siempre tengo la sensación de que las personas como me han abandonado tanto amistades desde el vientre, ¿verdad? Entonces, cuando tú eres así, hay una maldición, hay un espíritu, ¿qué hace? Tú rechazas el amor de las personas y te equivoca. Porque entonces, cuando alguien viene a amarte verdaderamente, como tú pones ese esto, tú siempre estás a la defensiva. No, no voy a amar el 100% porque mañana me pueden traicionar. ¿Y si se va? ¿Y si me deja? ¿Y si no vuelve? ¿Y si solamente quiere buscar algo? Yo estoy peleando, sinceramente, con eso en mí. Porque yo digo, si se va, goodbye. Si se queda, amén. Pero dar, hay que dar, esperar recibir. Jesucristo no espera que tú y yo, ¿verdad? Lo amemos como Él no amó. Y Él se dio por nosotros. Él no espera que tú seas 100% como Él quisiera que seamos. Y Él que dijo, no, 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 yo tengo que rescatar esta humanidad. A Él no le importó morir en esa cruz a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestro pecado, a pesar de que somos tan tercos. Él se dio. Y cada día, Él es nuestro abogado. Y usted cae y Él lo levanta. Él te sostiene. Entonces, nosotros como hombres y mujeres de Dios, ¿qué hacemos? El temor al abandono, el temor al rechazo, el temor a que nos traicionen, le estamos quitando la oportunidad a alguien de que entre a nuestra vida. Hay mujeres que no se vuelven a casar porque han tenido dos fracasos. Hay mujeres que no quieren a nadie a su lado porque el ex que tuvo la golpeó, la traicionó. Entonces, no, ¿qué tenemos que aprender? A que cuando tú tienes un desamor, o sea, vamos a un ejemplo, sea el marido que se fue, el esposo, la esposa, sea el amigo. No, no, no. Sana esas heridas. Lo primero que tenemos que aprender a hacer en el amor es sanar esas heridas. Darnos un tiempo para sanarnos, ministrarnos liberación porque después del desamor, después del abandono, viene la tristeza, viene desolación, viene duda. ¿Cuántas cosas te vienen mal, los golpes que quizás que te causó esa persona que estuvo en tu vida? Entonces, el enemigo está trabajando mucho, 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 principalmente en el cristiano. Está trabajando porque no estamos refiriendo al pueblo de Cristo. Si tú no eres cristiano, ok, también tú puedes pasar por eso, pero el enemigo está atacando a la iglesia en estas áreas. Siempre la persona, el enemigo, cuando trae ese temor, ¿qué produce? Desconfianza. Hay buenas amistades, pero alguien te traicionó. Nunca espere que la gente va a ser perfecta. Nunca espere. Yo aprendí de un hombre de Dios y lo estoy tratando de aplicar a mi vida y con el mismo Dios, con el mismo Jesucristo. Usted tiene que darle la oportunidad de la duda a la gente. Aún tú sepas que la persona tiene áreas donde te puede traicionar, tú tienes que darle la oportunidad de que con tus actos de amor, de misericordia, de respeto. ¿Sabes que una cosa que yo he aprendido es a honrar a la gente? A honrarla con palabras, a honrarla con dinero, a honrarla con obsequios, no comprando, honrarla. No hay cosa que refuerce más a una persona cuando tú le dices lo valioso que es para tu vida. Qué tan importante y tiene que salir de acá, de acá, del alma, no de acá, de palabras como hay gente, te amo, pero al rato te... No, 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 te amo con tus defectos, con tus debilidades. Yo sé de dónde cogea porque es triste que ver a gente que no saben a quiénes tienen a su alrededor. Yo me puedo equivocar, claro que sí, que me he equivocado muchas veces con la persona porque nosotros muchas veces somos muy almáticos. Entonces, pero aún así, Jesucristo es un ejemplo de que, ¿sabe qué? Jesucristo sabía que Judas lo iba a traicionar, sabía que Pedro lo iba a negar, pero él no vivía en temor, él sabía que tenía algo que cumplir en esta tierra, había un propósito y aunque Judas lo iba a entregar, Pedro lo iba a negar, sabe que él siguió caminando con ello. a nosotros no nos toca sacar la cizaña, no, 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 deje que la cizaña crezca, no vaya a ser que por un error usted saque el trigo por sacar la cizaña. Entonces, este predicador dice que él aprendió a confiar en la gente, aún sepa que se van a ir, aún sepa que la persona quizás no esté incapacitada, aunque sepa que la persona le van a dar una cuchillada, él confía, ¿por qué? Porque si él deja de confiar, deja de tener el amor de Cristo y eso tenemos que aprenderlo. Entonces, las personas con miedo de amar son volubles, volubles, inseguras, egoístas, ¿por qué? Tú te conviertes en egoísta porque dicen no, si amo, me van a traicionar, me van a volver a dejar porque aquel, entonces, nosotros somos muy rápidos para comparar y tenemos que dejar eso. No todas las personas son iguales. Si en tu vida hubo un hombre que te maltrató, que te abandonó, que hizo con tu vida, te hizo un, te trató como alfombra, no quiere decir que todos los hombres son malos, no, hay hombres buenos, ahora que la mayoría están ocupados es otra cosa, pero quedan hombres buenos, que tienen sus defectos, lo tienen, que así como las mujeres somos, tenemos un cambio de humor, no sé cuántas son como yo, pero yo sí que tengo mis días, cuando verdad, me da, a mí no me da mal humor, a mí me da melancolía, tristeza en mis días, así que la persona que está conmigo sabe que yo, lo que he aprendido es que me aparto, estoy tranquila, quieta, pero, cuando las mujeres cambian de humor, cuando tienen las hormonas alteradas, a las mujeres le dan con ponerse enojona, a otras le dan con llorar, como a mí, a otras le dan con comer chocolate, que no como chocolate, cuando esto, ay Dios mío, padre, qué bendición, cuando alguien me regala brownie en esos días, o sea, esa es una bendición, porque, verdad, pero, nosotros nos convertimos en egoístas, porque no queremos que nadie se no haga daño, y que hacemos, limitamos el amor de las otras personas, nosotros vivimos triste, por cuántos años, yo, yo, yo viví triste, yo nunca me daba, yo vivía sola, yo vivía encarcelada, sola, aún siendo cristiana, ¿por qué? porque tenía temor a rechazo, temor a que las amistades se me fueran, temor a ser golpeado, ¿por qué? porque, yo soy muy sensible, a pesar de que me ven fuerte la gente, yo cuando me da, me da, y cuando a mí me traiciona alguien, a mí se me queda, y yo sueño hasta con eso, y yo despierto, y me llega lo que me hicieron, y yo vuelvo, y yo soy un show, cuando a mí me sucede algo, tristemente, entonces, ¿qué sucedió? Dios tuvo que sanar, y todavía está sanando, todavía, tengo yo que ministrarme, cuando me sucede algo, yo me ministro, me ministro, y he aprendido a autoliberarme, ¿para qué? para que eso no deje, que yo siga amando, entonces, ¿qué otra cosa hace, cuando tú tienes temor, en la área del amor, eres una persona de doble ánimo, hoy quiero, mañana no quiero, hoy te quiero, hoy te busco, hoy te llamo, hoy eres para mí todo, pero mañana, ya, ya, ¿sabes? no damos un poquito más, entonces, cuando el temor reina en una vida, elimina la paz de Dios, y ese espíritu comienza a afectar nuestra alma, y posteriormente, nuestro cuerpo físico, proverbio 17, 22 dice, el corazón alegre, constituye buen remedio, más el espíritu triste, seca los huesos, este tema lo hemos tratado muchas veces, ¿qué sucede cuando una persona está triste? le llega hasta los huesos, yo he tenido que ministrarle a gente, con altriti, con problemas en los huesos, debido a la tristeza, ¿por qué? porque el temor produjo, en no dejarse amar, mire, a mí no me gustaba, yo le he dicho, que me abracen, y usted no sabe, que por medio de un abrazo, la gente puede ser libre, un abrazo, libera, un abrazo, a tiempo, puede hasta, sanar a una persona, si usted tiene la unción, no tenga temor, porque es otro temor, que no han infundido, que si alguien tiene, un espíritu inmundo, usted no lo puede abrazar, mire, permanezca usted fuerte, busque la presencia de Dios, llénese del poder, del dunami, y que cuando usted abraza, esa persona que tal vez, está influenciada, porque si es cristiano, está influenciado, puede ser que si es un mundano, puede estar atado, pero si es un cristiano, lavado con la sangre del cordero, puede estar influenciado, por un demonio, no tenga temor, de que le transmita, ese demonio, ese espíritu, no, no, abrácelo, porque el poder de Dios, el Espíritu Santo, esté en usted, y puede reventar, y esa persona, por un abrazo, ser libre, entonces, abrace, y déjese abrazar, alegrese, ríase, gócese, una de la manera, una de las técnicas, que yo he obtenido, y eso te ayuda, a mantenerte, vamos a decir, más joven, cambia, gente me están diciendo, que me conocen, desde niña, manita, de verdad, que tú has dado un cambio, los años, en vez de cumplir, para arriba, verdad, uno va rejuveneciendo, ¿por qué? porque yo aprendí, a reírme, de las circunstancias, a mí la depresión, no tiene cabida, yo le decía a alguien, estos días, yo no tengo tiempo, para pensar en cosas negativas, y cuando alguien me atormenta, yo lo quito, yo no tengo tiempo, para yo, dolerme, por las cosas del pasado, yo lo pienso, hoy, mañana y pasado, a los tres días, ya lo enterré, el muerto con tierra, tiene, hello, dice un refrán, así, verdad, entonces, si usted se queda a llorar, sus cosas pasadas, eso te frustra, te amarga, te pone viejo, no, 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 usted, amese, ríase de usted mismo, váyase al espejo, y ríese, échase su mejor carcajada, hermana, van a decir que estoy loca, a veces yo voy manejando, cuando fue anoche, yo venía de la iglesia, y venía con una alabanza, que me encanta, la de abre los cielos, y yo venía, pero mire, la subía a todo volumen, y empecé a cantarla, y empecé a dar vueltas, alrededor de mi vecindario, a profetizar, y a profetizar, y yo iba hablando sola, y santo, y orando, y hablando en lengua, y yo, la gente pasaba, y se volvió loca, esta mujer, no, yo estaba hablándole a los aires, que soltaran esta ciudad, entonces, ¿qué hace el espíritu de temor, con tu vida, te quita el poder, cuando el demonio del temor, está en la vida del creyente, le quita el poder, y lo lleva a una vida inútil, e insambible, la persona que está bajo, estos efectos del temor, se convierten en cobardes, Dios no nos ha dado, ese espíritu de cobardía, el reino de los cielos, sufre violencia, y quien me lo arrebata, los valientes, pero usted cree, que una gente, que viva como la Magdalena, hombres, me dejan, mire, esa mujer, es mala, embuste, el malo fue usted, ya lo dije, se convierten insensibles, las personas que están, bajo este efecto del temor, se convierten, en personas cobardes, y se dejan destruir, por cualquier problema, por cualquier dificultad, muchas personas, son talentosas, y tienen dones, pero no los desarrollan, porque son cobardes, eso va para alguien, y están bajo el dominio, del espíritu de temor, y será, y yo lo voy a lograr, y como lo voy a hacer, creerle a Dios, creerle a Dios, si él te dijo, que lo va a hacer, él lo va a hacer, y punto, como no me importa, yo sé que él lo va a hacer, es más, el creyente, que está bajo influencia, del temor, su fe se debilita, hoy, estoy en 100, no, yo sé que Dios, es mi Dios, y todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, y yo con mi Dios, debarataré, ejército, las murallas se caen, pero mañana, y será que lo va a hacer, y como lo va a hacer, y quien dijo que lo iba a hacer, no, lo va a hacer hoy, mañana y siempre, y aunque la visión tarde, él la va a cumplir, esa es una de las cosas, que nosotros tenemos que desarrollar, y el enemigo ha ganado ventaja, con ese espíritu de temor, nos ha detenido, con la fe, nosotros podemos decirle, con un granito de mostaza, de fe, oiga, ese es el ejemplo, podemos hablarle a los montes, y los montes se van a mover, ¿cuáles son los montes? Nuestra circunstancia, nuestros problemas, hay gente que empiezan a orar hoy, por un propósito, duran una semana, a la semana no ven nada, y ya no voy a orar, no, 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 yo no tengo que estar acordándole, todos los días lo mismo, a Dios, mira, yo se lo acuerdo, y se lo recuerdo, y vuelvo, y le digo, y le digo lo mismo, a ver si hace, ¿verdad? Si lo hace, yo no puedo mover la mano de Dios, pero mi, mi, mi fe en Dios hace, ¿verdad? Que los montes se muevan, que Dios remueva las piedras de mi camino, y nosotros mismos, tenemos que aprender a mover esas piedras, y son las piedras de incredulidad, de, de, de farta de dominio propio, entonces, ¿qué te hace el espíritu de temor? Te lleva al fracaso, tú vives de fracaso, en fracaso, usted tiene metas, usted se, se puso metas, el primero de enero, y usted dijo, los primeros, nunca se pongan metas en su vida, a largo plazo, si usted sabe que no tiene la fuerza, las metas, póngaselas a tres meses, seis meses, un año, máximo cinco años, cómo usted se va a ver en cinco años, pero usted empiece a trabajar, muchas de nosotras, al principio de año, dijimos, vamos a bajar de peso, yo voy a hacer ejercicio, sí, claro, las máquinas están ahí, nada de ejercicio, yo voy a comer más saludables, eso lo estoy aplicando, yo voy a buscar más de Dios, lo estamos haciendo, usted cree, que a mí se me hace fácil, levantarme a las cinco, y cincuenta, para orar, yo dije, hoy cualquiera ni se levanta, total, nadie lo va a saber, y yo me puedo, igual que todo enfermar, yo puedo dejar de hacerlo, pero no, usted tiene que tener metas, y obligarse, obligar a su cuerpo, y decirle al cuerpo, mira cuerpo, yo sé que tú lo que quieres es cama, porque el cuerpo, lo que me pedía hoy, era quedarme acostada, tristemente, porque como dije, estoy cansada, y yo le dije, no, 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 te paras, prende la computadora, ya usted sabe, y vamos a orar, al mediodía, usted cree, empecé un poquito tarde, no, nosotros hicimos un compromiso con Dios, y ese es el problema de muchos de nosotros, que el enemigo, al entrar en ese temor, en esa envoltura que ha hecho, nosotros hoy decimos, no, no, yo este año me meto de cabeza con Dios, yo le voy a servir 24-7, yo voy a orar más que nunca, yo voy a estudiar su palabra, mire, a la primera no vamos a la iglesia, a la primera no hacemos lo que tenemos que hacer para Dios, ¿por qué? porque estamos cansados, porque el enemigo, no, no, y será, ay, yo no, mira, ayer, solamente llegamos como, cuatro personas a la iglesia, yo le había dicho a la profeta Rosy, llega a la oración, al clamor y todo, ¿sabe qué? nosotros oramos cuatro personas, pero en las redes, entraron, entran y salida, salían, casi como 200 personas, es decir, que oramos, impactamos 200 personas, y cuatro, 204, y el video se sigue reproduciendo, esta mañana oramos, y sé que ese video se va a seguir escuchando, la gente van a seguir siendo ministrada, incluso, se baja YouTube, y todavía en YouTube la gente sigue siendo impactado, pero si nosotros nos quedamos, no, es que total, cuatro gente, no para qué, Rosy, no vamos a quedar en la casa, no, una persona te llega, y esa persona, tú, y Dios, son mayoría, ay, pero es que santa, dice que vamos a orar, pero y qué tanto, que yo no veo nada, sigue golpeando, para que podamos lograr, lo que el Señor dijo de nosotros, mire, es triste, pero el espíritu de temor, es contagioso, es como el espíritu de queja, es como el desánimo, yo lo dije los otros días, si tú caminas con alguien, que todo el tiempo está desanimado, tú vas a decir, no se puede, mira, vamos a hacer esto, ay, no, mija, tú estás loca, no, eso no, y cómo, ah, pues está bien, mira, es que no vamos a poder, nosotros necesitamos gente, que tú le digas, oye, hoy no, no, creo que vamos a ver servicios, porque vamos a ir a personalizar, quien dijo que no, no nos vamos, yo tenía una persona, que tengo que hablar con ella, que la bendigo donde quiera que está, y espero que el Señor la levante y la use, que esa persona me movió a mí, a salir de la cueva, otra, me decía, vámonos a orar, es que tú y yo, vámonos a orar, y vamos y nos tirábamos al piso allí, los lunes, que es el tabernáculo, pero como nadie más me anima, no es que yo necesito animarme, pero imagínense, si oramos aquí tres veces al día, y yo sola, a coger para allá, para donde está la congregación, a gastar gasolina, a, verdad, pero si tengo a otro que me dice, vámonos, vámonos a las cinco de la mañana, patita, ¿para qué te tengo? Pero si yo llamo a alguien y le digo, nos vamos a las cinco de la mañana, oran, ay, tú estás loca con este frío, mira muchacha, no, yo no puedo, ay, pues está bien, nos acomodamos, hay mucha gente, que le están, no están entrando, no están viendo la victoria, porque este espíritu de temor, lo ha contagiado, que, óigame esto, Dios le da los mandamientos a Moisés, Dios le dijo, que iban a ir a la guerra, y le dijo determinadamente, que los medrosos, no fue, los miedosos, no fueran, porque podían contaminar a sus hermanos, si usted camina con alguien, y usted le dice, mira, vamos a conquistar, y te dicen, no se puede, y quién dijo, no, pues mire, quítate, yo creo, oí una predicación en estos días así, mire, va con este estudio, esto está aquí ya, esto está aquí, esto no he copiado de nadie, pero esa predicación, yo la escuché, nunca camine con gente, que a la primera, que tú le digas, Dios me dio una visión, y te diga, yo no creo que eso sea de Dios, quien dijo que tú vas a poder, mire, esa gente, sacúdetela, quítatela del lado, no la llame, no la busque, no, 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 usted tiene que caminar con gente, que te diga, mira, Dios me dijo, que nos va a entregar un edificio, y el edificio es de ladrillo, Dios me dijo anoche, que el edificio, hay un pastor, no sé dónde está, no sé quién es, si es de acá, no sé dónde, pero nos va a entregar un edificio, de ahí yo, yo lo creo, que vamos a salir para un edificio propio, hermana, con esa tres gente, yo no sé, pero Dios lo dijo, y él lo va a hacer, entonces, si yo le digo eso a alguien, me va a decir, y será, y quién te crees tú, bueno, yo soy la hija, de Dios, el dueño del oro y la plata, si Dios, yo le decía a alguien en estos días, si Dios, le place, darnos a nosotros los antojos, antojos, cositas pequeñas, porque yo digo, que es para Dios una cartera, que Dios, que es para Dios darte un, un, un antojo, un dulce, eso no es nada, imagínate, eso no es nada, a Dios le place, dar lo que nosotros necesitamos, pero nuestra duda, nuestro temor, no nos deja avanzar, hay sueños que no se han cumplido, a causa de ese temor, y de gente también, que tú arrastras con ella, le pasa como le pasó a Abraham, que Dios le dijo, sal de tu tierra, y tú para enterar, a la tierra que te muestro, que te llevo, pero cargó con Lot, y al punto que tuvo, que tuvieron que dividirse, porque era tanta la bendición, pero ¿a dónde cogió Lot? A donde estaba la perdición, y hay gente, que son gente que le gusta, caminar con las cosas, con los podridos, con lo dañado, con lo tóxico, hay gente que por más que tú, mire, el temor no le deja avanzar, no quieren salir, como dice, el perro vomita, y vuelve a su vómito, entonces esa gente, llega un momento, donde sigue orando por ella, pero sacúdete, ¿por qué? Porque si no, te van a dañar el propósito, bendito Dios, Dios le dice a Moisés, y volverán los oficiales, a hablar al pueblo, y le dirán, ¿quién es hombre medroso, miedoso, y pusilánime, que significa de doble ánimo, temeroso, cobarde, vaya y vuélvase a su casa, y no apoye el corazón, de sus hermanos, como el corazón suyo, oiga, hay momentos, donde la gente, que se enoje, que se enoje, mira yo contigo, hay cosas, que usted no se la puede contar, hay sueños, que no se lo cuente a todo el mundo, no porque le van a robar el sueño, no, hay cosas, que usted no se lo va, no lo puede contar, porque si usted le mira, si yo le cuento, todas las ideas a la gente, me dicen que estoy loca, hay gente, que me han dicho a mí, tú te crees demasiado, mira, deje el yo, yo, hay gente que me dijo, a mí me han dicho, hasta que yo soy orgullosa, que yo soy creída, que yo me creo, que yo creo que porque tengo un poquito de estudio, no, 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 es que cuando usted sabe quién lo llamó a usted, cuando usted sabe hacia dónde va, los sueños, y hoy más que nunca, yo tengo la certeza y la seguridad, de que cada sueño que Dios me ha dado, sí ha cumplido, entonces, cada sueño que me va dando, ahora, que el enemigo me lo está tratando de robar también, yo lo estoy atesorando en mi corazón, hace tiempo que el Señor me dijo, busco una libreta, ponle fecha, ponle día, que yo te doy el sueño, para cuando el sueño pase, tú lo tengas escrito, y siempre tengo un testigo, y le cuento el sueño, para cuando las cosas sucedan, diga, verdaderamente santa, que tú me lo dijiste, pero ahora lo voy a hacer, con lápiz y papel, porque eso no lo borra, hago como tenemos las tablas, que también uno escribe, entonces, usted, eso es lo que leí, en Deuteronomio 28, no camine con persona miedosa, mire, nosotros tenemos que hacer algo, salir a ungir las calles, y yo relajo, porque yo digo, los cobardes no salen conmigo, porque imagínese, que de momento, tú oí un ruido, como nos pasó en un estado, en un estado donde fuimos, que se posó una nube negra, y nos empezaron a perseguir, y yo sé que, mire, yo misma me asusté, pero yo no lo demostré, no, yo terminé lo que tenía que hacer, y nos pueden, nos pueden perseguir, aún no pueden, eh, parar la policía, cuando usted está haciendo eso, esas, esa, esos actos proféticos, pero es necesario que lo hagamos, pero imagínese, que yo andé con dos o tres cobardes, es como cuando tú te echando por un demonio, y el demonio, se pone bien feo, y la gente, patita, para que te tengo, nosotros tuvimos un caso así, que era tan fuerte el demonio, que todo el mundo nos dejó sol, a las mujeres, oiga, usted cree que eso es posible, no, y hay gente así, y hay gente que cierra los ojos duros, cuando están sacando un demonio, mire, ya yo ni a los niños, le digo, que lo saquen, que los niños aprendan, y vean, porque, hay niños que pueden ver, cómo se manifiestan los demonios, y nos pueden ayudar, y decir, no, no, el demonio que está, está haciendo esto, y esto, y esto, hay que enseñar a nuestros hijos, a que no le tengan temor a los demonios, sino que lo expulsen, que lo echen fuera, yo tengo una niña que dice, vamos a limpiar, le dice a la abuela, vamos a limpiar, y busque el aceite, abuela, va a buscar el aceite, busque el aceite, y empiece, usted sabe, y otras cosas, que tú te quedas sorprendida, ¿por qué? porque es lo que ve de la abuela, es lo que ve en la iglesia, entonces, el espíritu del temor, en este aquí, el mismo Dios, le dice a Moisés, ten cuidado, porque los cobardes, no van a heredar el reino de los cielos, los cobardes, te van a hacer a ti también retroceder, no tienen el poder, para enfrentarse a las situaciones, por eso es que hay tanta gente amedrentada, en estos días, hay gente que están abarrotando los supermercados, yo sea prudente, ok, como cuando viene un huracán, y tenga lo necesario, por si ponen la cuarentena, pero ¿y por qué no mejor estar bombardeando los aires, como estamos haciendo, llorando, 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 padre, llévate ese virus, padre, quebrántalo, padre, deshácelo, llévatelo de nuestras regiones, padre, estoy buscando información, porque estoy buscando información, créalo, que estoy buscando información, de cómo opera, si es, si es un, un principado, de un gobernante, los dos demonios, que el señor me mostró, que, que están detrás de este virus, es algo demoníaco, muy fuerte, es algo de destrucción, es algo de, 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 de muerte, obvio, obvio, entonces, dice, Hechos 12, 15, cuídense que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de ninguna raíz de amargura, brota, que, que ninguna raíz de amargura, brota, no, espérese, cuídense que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, punto y coma, de que ninguna raíz de amargura, brotando, cause dificultades, y por ella muchos se han contaminado, siempre he dicho, cuando hay una papa podrida, daña la funda completa, cuando una persona no cree, pero eso es que cuando tú eres líder, lo primero que tú tienes que hacer es tener una visión, tener una meta, tener un propósito, el que camine contigo, tiene que estar bajo ese mismo propósito, cuando usted se casa con alguien, yo le digo a la gente, y lo he aprendido yo, no se case con una persona, con una visión diferente a la suya, no se case con una persona, que tenga otros intereses, ¿por qué? porque si tu deseo es ver alma salvarse, si tu deseo es restaurar, si tú eres una persona, que te gusta desgastarte para la gente, pero quien está contigo, no, usted va a tener problemas, si lo que la otra persona tiene es ambición, y la otra persona lo que quiere, es otra cosa, vamos a decirlo así, tenga cuidado, desde el principio hay que ver, cuáles son las metas de esa persona, que tú quieres verdaderamente, porque hay gente dentro del evangelio, que tienen otros sueños, y que hacen las cosas con otra visión, yo le digo, busca, alíneate, alíneate, cuáles son tus verdaderos motivos, para hacer lo que estás haciendo, la persona que yo tengo que tener al lado, tiene que tener el mismo motivo, que tengo yo, ¿por qué? porque tiene que tener un amor por las almas, tolerancia, que le guste desvelarse, que le guste impulsar a la gente, a buscar a Dios, a vivir en su presencia, a restaurarlo, aunque te duela en la cabeza a veces, porque hay gente que te hace doler la cabeza, seguir amando, si llegan a ser otra persona, no ama, no es que ya, ¿sabe cuántas veces a mí me ha tocado volver a lo mismo, y perdonar a las personas, y volver a ayudarla, y volver a reforzarla, ¿por qué? porque ese es el trabajo de nosotros, y hay gente que se te van a ir de la vida, regresan, como madre, como cristiana, como líder, mi trabajo es amar, a pesar de que las personas nos rechacen, a pesar de que se vayan, a pesar, yo tengo, mire, en los tres años, que nosotros tenemos, si del 2004 año, vamos a cumplir ya pronto, que, 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 que estamos con el ministerio, verdad, de la, de la, de lo que es la radio, y todo esto, si en el 2016, 15 para 16, empezamos la otra congregación, ¿sabe cuánta gente han pasado por mi vida? Es más, vamos a poner 10 años atrás, ¿cuánta gente, no ha tocado levantar, no ha tocado aconsejar, pastores, líderes, esas personas ya no están, esas personas, ni siquiera te hablan, pero eso me deja, me quita a mí, el dejar de amar, no, ¿sabe cuál es mi, mi paga? Porque si esa persona te paga, yo aprendí eso los otros días, y, y, y si Dani está ahí, me, me va, me va a escuchar, me, me va a entender, ¿por qué? Porque yo le decía al Señor, y ella es testigo de eso, porque a veces hablamos cosas que no suceden, y, y yo le decía, pero qué triste, que la gente a veces te usan, te dejan, se van de tu vida, y no valoran, en vez de verdad, de ayudarte, estar ahí, no, 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 si esa persona, por lo que tú haces, por ello te pagan, ese tú pagas, cuando alguien te paga, por lo que tú haces, ese tú pagas, pero cuando el cielo te paga, tú recibes una recompensa mayor, tú recibes una bendición mayor, porque viene de Dios, entonces, nunca esperemos que lo que hacemos, es para que la persona, esté con nosotros, es para que la persona, no, nos respalde, no, délo, ahora, hay que tener cuidado también, porque a veces damos demasiado, y nos agotamos, es como, como yo dije, no se extraen, no chupan, y después, usted queda vacío, pero como está la manera, de que si usted se vacía, vuelva y llénese, entonces, dominio, una de las cosas, que hace el demonio de temor, es hacer que pierda la calma, y la paz, el temor, te lleva a la persona, que a la depresión, a la desesperación, en algunos casos, hasta el suicidio, hemos visto tantos pastores, que se están quitando la vida, a causa, del temor, al que dirán, el pecado, te lleva a ti después, a la depresión, y si se dan cuenta, yo no sé, como una persona, puede vivir tanto año, verdad, en adulterio, en fornicación, y haciendo prácticas, verdad, que a Dios no le agrada, porque el enemigo, te va a bombardear tu mente, y te va a decir, lo hiciste, y aunque te parezca, en un altar, miren, yo no sé, como hay gente, que puede vivir tanto tiempo, en depresión, porque ese espíritu, te va comiendo por dentro, la ansiedad, te come, yo, yo, hay gente, a veces, que de verdad, que tú lo ves, que hacen tantas cosas, y tú le notas, y yo, yo soy alguien que, gracias al Señor, en los gestos, yo descubro a la persona, cuando es ansiosa, cuando la persona está tensa, cuando está desesperada, y a veces a mí me ha tocado, que sí, yo lo he hecho así, y como ya yo tengo mi hija, que yo le he dicho, suéltate el pelo, estás nerviosa, ella me dice, mami, estás nerviosa, ayer, yo creo que fue así, la nena estaba como que me dice, yo digo, mami, tú estás de mal humor, estás, no mami, estoy, tengo sueño, estoy cansada, yo qué, cómo lo notaste, bueno, con tus actitudes, con tu forma de hablar, en la forma de manejar, en tus expresiones, tu silencio, me lo da entender todo, hay gente que dice, ay, pero no es que yo sea divina, es que tu forma de actuar, es como que tú tengas tu marido, o el hombre tenga a su mujer, y cuando la mujer llega, todos los días, cuando el hombre llega del trabajo, o llegan los dos, hola mi amor, cómo tú estás, te amo, te quiero mucho, qué vas a comer, qué te hago, todos los días, ay, vamos a la cocina, los dos juntos, vamos a, pero hay un día que el hombre llega, y tú le dices, oye mi amor, que vas a comer, lo que sea, qué tú hiciste, ay, yo no tengo hambre, nosotras como nos gusta tanto hablar, y qué te pasó, no, cuando una persona, esté en esa actitud, cállese, suéltelo, déjelo, cuál de silencio, es incómodo, claro, pero déjelo quieto, cuál de silencio, tenga paz, que en el momento que esa persona, ya descanse, usted empiece a orar, en silencio, no empiece, y porque, no es que tú siempre estás, con ese mal humor, yo no puedo contigo, ay, no, es que tú, ay, mire, son espíritus, a veces que, que influyen en el área, en el trabajo, donde están las personas, donde, donde en el ambiente, en el aire, si de momento tú tienes tu pareja, y se levanta, como me pasa ahorita, o sea, yo necesito, necesitaba espacio, déjame, déjame un momento, no quiero decir que estoy de mal humor, simplemente estoy cansada, necesito reposar, mi cuerpo necesita, 15 minutos en silencio, aunque sea, aunque sea viendo una película, hermanas, sí, eso me quita el estrés, me quita el cansancio, o me pongo a leer algo, o me pongo a jugar, a hacer algo, somos humanos, ay, hermana, claro que yo juego, claro que yo me veo una buena película, y todas son cristianas, no, pero tienen mensajes, pero como yo no tengo temor al que dirán, yo no tengo problema, que por cierto, estaba viendo una, que creo que la posteé, si usted no la ha visto, búsquela en mi Facebook, ahí, que yo la posteé de YouTube, de Mujeres Espada, de un ministerio que habla sobre el aborto, tremenda enseñanza, y yo le puedo decir a las mujeres, que eso es una verdad, ahí, ahí de verdad que yo, felicito a ese equipo, por lo que está haciendo, y es algo que a mí me pasó, yo, a mí me dio deseo hasta de llorar, de verdad, que esa del aborto, a mí me dio deseo de llorar, porque tocó muy fuerte, tengo que testificárselo, a ello, porque me tocó, así que vaya ahí, cuando terminemos, y vaya al, al YouTube, Mujeres Espada, o en el mismo Facebook mío, ahí está, y búsquela, con como una media hora, creo que está muy buena, no oiga lo malo, vea lo bueno, le advierto, vea lo bueno, entonces, ¿cuál es el propósito del temor? Proverbio 29, 95, dice, el temor del hombre, podrá, pondrá lazo, más el que confía en yo, va a ser exaltado, el trabajo del enemigo, es, enlazarte, detenerte, el propósito del espíritu, de temor, es, volcotear, abortar, los propósitos, de Dios, en tu vida, ¿quién es el enlazador? Satanás, el Señor reprenda, él, opera con ese espíritu de temor, hace ver lo malo, hace, nos hace ver lo malo, sea en el presente, o en el futuro, y si, y si, y si, y será, esa es una palabra del incrédulo, del temeroso, y si, y si me caso otra vez, y me pasa lo mismo, y si la gente se van, y si, y tú te quedas ahí, y nunca hace nada, la mayoría de personas, que hoy en día, son exitosos, ¿sabe qué fue? Intentaron, una y otra, y otra, y un predicador, que hablaba, y decía, que Gleida Beliar, una gran adoradora, la burlaban, le hacían bullying, porque ella no sabía cantar, como me pasa a mí, verdad, que yo no sé cantar, pero, ella, mire dónde está, yo me acuerdo que una vez, en un concurso, yo creo que dije testimonio, había un concurso de canto, Dani estaba ahí, yo no sé si Dani está por ahí todavía, que a veces yo no la veo, hicieron este concurso, en la iglesia, y Santa se atrevió a cantar, Santa nada más canta en el baño, y me dijo el pastor, y por qué tú te inscribiste, si tú no cantas, esto es para gente, que tienen voz, y yo, ay no, yo voy a participar, mi hija, que tiene una voz, de ángel, Dani, que ni se diga, estaba ahí, Mari, Utate, estaba Ana María, que imagínense, son mujeres, que son ángeles, tienen voz de ángel, y yo, y Santa, déjenme predicando, y yo me he puesto a cantar, digo, yo soy atrevida, yo no sé qué Dios hizo, porque de verdad que yo le digo, ese no es mi fuerte, pero siempre me acuerdo, una palabra que dijo alguien, que a pesar, de que no era la mejor voz, para la gloria de Dios, yo canté en el espíritu, el Señor me llenó, de una unción fresca, y fue un momento tan especial, donde el Espíritu Santo, se manifestó, porque él sabía, que yo no sabía cantar, llegamos otro día, a un servicio, y por cierto, andaba con Mari, andaba con Dania, con las adoradoras, y cantaron la do, le dieron parte, porque ellas fueron, ellas fueron, verdad, yo no, y el pastor viene y me dice, ese hombre prudente, sabio, inteligente, creyó en mí, ni yo misma, y va y me dice, Santa, puedes contar el coro de la ofrenda, y yo, yo, la iglesia estaba llena, yo no, yo no sé cantar, quien dijo que tú no canta, de la manera que tú canta, Dios le agrada, porque tú no eres artista, tú eres adoradora, y los adoradores, no es que tengan la voz, no, 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 un adorador, es aquel que le sabe, sabe adorar a Dios, aún con su forma, en su forma, vamos a decirlo así, entonces, yo me paré, yo canté un corazo, pero un corazo, pero me temblaban las piernas, porque yo reconozco, que ese no es mi fuerte, que me atrevo, me atrevo, mire, en la iglesia ahora mismo, no hay adoradores, a mí me toca, y usted ve que yo no tengo la voz, pongo la pista, pongo las alabanzas, y trato de animar al pueblo, ¿por qué? Porque necesitamos darle alabanza a Dios, pero yo no me, esa no es mi área, pero hay que hacerlo, pero si yo tengo temor, yo no me paro, ay no, yo no sé cantar, y quien dijo, alguien me dijo un día a mí, mira, haz todo, menos cante, o acaso te cree tu artista, no, yo no soy artista, yo no soy artista, yo no soy igual que la gente que dicen, ah, porque tú predicas, yo no sé predicar, yo sé enseñar, es una diferencia, a mí me gusta enseñar, yo como predicadora, yo misma sé, que yo no tengo esa capacidad de impactar en un mensaje, como muchas personas te dan un mensaje de media hora, no, no, a veces me ha tocado, pero ese no es mi fuerte, a mí mi fuerte es enseñar, porque a mí el Señor me ha capacitado para eso, para dejarte una palabra que te cambie, yo te doy dos horas de estudio, y si no se te graba, hay que cambiarte también, verdad, la memoria, porque hay gente que no se le queda, pero vamos a orar por eso, entonces, ¿cuáles son algunos temores que muchas veces tenemos? Temor a la mañana, y será que voy a despertar, y será que voy a vivir, temor al futuro, hay gente que dice, ¿y qué me pasará en cinco años? ¿Me veré más vieja? ¿Cómo me veré? ¿Y estaré así? No, 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 a lo desconocido, hay momentos que hay gente que dice, ¿y si me arriesgo? ¿Y si me va mal? ¿Y qué va a pasar? No, que nos roben, hay gente que mire, cae y salen, y ponen cuántos cantos que han dado, bendito, a que se te queme la casa, a las alturas, yo le dije, verdad, que yo superé eso, me metieron en un teleférico, grité, chillé, pero sé que me puedo ya subir, ahora nunca me pida, que me tire de un paracaíd, de un avión en paracaídas, porque eso es tentar a Dios, y dice la palabra, no tentarás al Señor tu Dios, a mí no me manden a tirarme de un paracaídas, eso no es temor, eso es precaución, temor a la muerte, temor a la enfermedad, como está mucha gente hoy, y si me da el virus este que anda por ahí, usted no se va a morir, lo que se está muriendo son gente anciana, personas que tienen enfermedades, personas que tienen, ahora si usted tiene enfermedades, lo están diciendo, que tiene diabetes, que tiene el colesterol alto, no diabetes, tiene la presión alta, si le ha dado un infarto, si tiene enfermedades, así cuídese, tenga cuidado, trate de no estar en donde hay muchas personas, que usted sepa que el virus está, trate de no viajar si no es necesario, sea prudente, porque usted tiene una condición, pero tenemos el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios, yo digo que, mire, cuando ese virus llegue, donde no se llega, le va a golpear, y se va a tener que destruir, en el nombre de Jesús, temor al matrimonio, ay Dios mío, ya yo voy para el segundo divorcio, yo no me vuelvo a casar, no, no me voy a casar otra vez, si no parece, no estoy buscando, pero si Dios me lo da, yo no tengo temor, no tengo necesidad, por si acaso, hay alguno por ahí pensando, no estoy buscando, no estoy todavía, pero si Dios me trae, no tengo temor, de volverme a casar, no, yo no, temor a los demonios, ay, que pánico tiene la gente, cuando le hablan de demonios, uy, hermana, mire, yo quisiera verlo, para caerle a golpe, yo quiero a veces ver, con lo que estoy peleando, no, no, no solamente en el Espíritu, sino, que así como en sueño, he estado peleando, quiero verlo visible, y caerle, como dice el apóstol Pablo, tirarle golpe, y noquearlo, y que no sean fantasmas, porque a veces tú dices, pero y qué es lo que se está moviendo, que no me deje en paz, y camino allá, y camino acá, y tú ves que te golpean, entonces, ¿de dónde viene el golpe? Yo quiero verlo, yo quiero ver salir de la gente, para darle golpe, que tiene la gente atada, gente que tiene temor a la brujería, ay, me van a echar una brujería, y alguien me decía, el otro día, es que la pastora, se pasa, si me oye por ahí, mi hermana, se pasa, reprendiendo por las redes, y bombardeando, y por eso es que el enemigo, no está haciendo la guerra, que se ploten, porque lo voy a seguir bombardeando, y le voy a seguir diciendo, brujo, conviértanse, porque si no, los demonios que operan en ustedes, verdad, lo van a dejar solo, y si no se convierten, hay un destino para ustedes, y lo voy a seguir diciendo, ¿te cree que a mí, no me mandan brujería, en estos días, me mandaron una, que si me cogen fuera de base, ya estuviera enterrada, gracias al Espíritu Santo de Dios, y al Señor que nos libera, gracias a la palabra, hermano, mire, cuando usted se sienta, que de momento, usted se despertó, y usted se sienta cargado, y de momento, usted sienta algo en su cuerpo, que no es normal, diga al Espíritu Santo, ¿qué pasa? Hable con alguien, que usted sepa, que es espiritual, mira, me siento así, me acosté bien, y hoy, y esa persona dice, espérate, eso es brujería, el dardo siempre dicho, te va a dar, aunque te pongas un chaleco antibala, la bala te va a golpear, aunque no te mate, pero te va a dar, entonces hay que usar la palabra, porque todos los días, nosotros abrimos puerta, usted no es más santo que Dios, usted abre puerta, sea de pensamiento, sea con crítica, sea con, abrimos puerta, y el enemigo no golpea, yo sé, y la espéritura, y la espéritura, y la espéritura, la espéritura, y la espéritura,